¿Eh? La ha tirado ahí encima de ese basa, ¿no? ¿Para qué ha matado? No, no. Me daba el clip del breath flip. ¡HERMANOS! ¡Ojo! Julio, lo voy a matar. Sexto. ¿Qué hay si no te buces? Es lo solo. Ravana. Arrotísimo. Me ha tocado un tonto con hacha en línea, tío. ¿Por qué no el Prygwen? No me da el cerebro, no me haría Prygwen. Eh, con un Sander te quitan el escudo y el... El escudo de la ulti y del Prygwen. ¿Cuál es el 然後? Me da la mañana, ¿no? No, no. No, no, no. El Prygwen. No, no. No. No, no. ¿Cuál es el curso? Más allá, ¡no! El tío está fallando a bolsa, ¿no? Qué bien, tío. Me está cargando, ¿eh? Ha perdido 7 minions ya el cabrón. Muchas gracias, hermano, por eso es 6, brother. Qué suerte tiene la gente, tío. Es increíble, ¿eh? La suerte que tiene la peli. La suerte que tiene la peli. Mira, no creo que Nike sea mal en este momento, ¿eh, chavales? Porque si la haces con el playboy en explosivo... Luego la... Luego la... Luego la... La haces con las Spikes que están rotas. ¡Y yo le quito a los 4! ¡Joder, bro! Casi me he tocado el Susanoo, tío. ¿Qué hace toda la tropa aquí, tío? ¿Qué es esto? Un aliado cayó en la batalla. ¿Qué dice el Sebas? ¿A dormir ya, no? ¿O qué? Oye, tío. Me voy a caer en tu puta madre, coña. Perdón. No, la tuya. No, la tuya. ¡Oh, jodita! Go Jotita Muchas gracias por eso 31 tío Oye ya está bien tío ¿Cómo andamos? Un poquito Un poquito de streaming tío después De estar 30 horas Sin dormir Tú sabes Un eneliguo ha sido asesinado Gracias por Nike ¡Galante de Dios tío! Pero no creo que sea mala tampoco ¡Galante de Dios tío! ¡Galante de Dios tío! Normal es en mi línea Así que mejor tío Sácame de la calle de miembro Es que la cúmula está en un cumple bro Es que mejor te enseñan los juegos tío No confiar nunca en nadie tío Ves en alguien, apuñalada por la espalda Como dijo el menor, cuantos menos amigos, menos gente me traiciona Es una zona nueva cuando matan a uno ¿Qué te refieres? ¡Ah, la mierda es azul! Es como una zona donde tiene muy buen speed y luego sale un fantasmita ¿Qué te da oro si lo matas? Oye, me están invadiéndolo ¿Vueltar ahí? No sé si está, pero es que... ¿Qué pasa Julio? ¿Me dedicas una kill? Mmm, lo intentaré Lo intentaré, lo intentaré ¿El Thor? ¿Sabes dónde está? Estamos también ¿Qué pasa Julio? ¡Mira la abuelo! ¡Mira la abuelos! ¡Studios! Eh, una cosa Arte afecte la W O sea, la W El 2 aunque no estés en La zona ¿Qué 2? De Hachi ¿Para Hachi? Sí, el 2 de Hachi El ataque speed O sea, los demás Tienen que estar en la zona Pero tú no Es el de 4 Desde siempre ¿Qué desde siempre? Hachi desde siempre ¿Qué dices, pero? 1% ¿Para los demás Si tienen que estar dentro De Hachi, creo o no? Antes tú tienes que estar dentro Pero 100%, vaya ¿Ese es el buff que le han hecho? ¿Qué buff le han hecho al Hachi? No, le han subido un montón De ataque speed Y de daño Y demás ¿Alguien confirma Que antes se tenía que estar dentro? Oye, que pesado el tío El Thor Esto también, tío Un poco Oye Joder Estás carreando eso, ¿eh? ¿Sabes quién no está carreando? Sorprendeme Ah, es que se te aplica el buffo dos veces Oye, si estás dentro Te da más atrac speed Oye, más ataque speed Oye ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Play Nike? Ya, they requested me to. No, 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 no. Es que porque yo nunca recibo esas ayudas del gobierno, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Este qué coño quiere, tío? Que no para de pegarme con un mono, tío. ¿Qué cojones estás haciendo, tío? Qué bien te lo tienes que estar pasando, tío. Tienes que ser espectacular, vamos. Lo tuyo. Tienes que ser espectacular. Tienes que ser espectacular. ¡HERMANOS! ¡Ojo! ¡Uy, yo lo voy a matar! ¡Yo! ¡Ah! No sabía que tenía blink. ¡Yo! ¡Muchas gracias por eso, sentí uno, tío. He rotado. ¿Puedes ver esto? ¿Qué me ha rotado? ¿Qué me ha rotado? ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esto? Tienes que ver esto, porfa. Te tenía guardado aquí. Está volteando el todo. Eso. Dios mío. ¿Por qué no salta afuera, tío? Si ve al todo. Yo hostia, no entiendo. Yo tengo un todo. Voy a quedarme quieto, tío. Voy a colte. Esto es un todo. Lo último se la han llevado, ¿no? No me acuerdo. Hombre, claro. O sea, no se le pague el poder. Hombre, claro. Hombre, claro. Hombre, claro. puede tener ulti este la ha tirado ya encima desde base no? no, no, no se ha muerto gana eso no? si a ver si no a ver si le salga a la ishell mortal joder vaya empanada llevo cabrón a ver a fuego lento entre los dos carries o que? el que? el tan cocinaba fuego lento entre los dos subors bro no es que pillo mucho voy a cortar el leak con el auto largo y justo se aplique ahí y justo le dan al auto si no mierda pero bueno nos hemos llevado a los 250 asi que si Imagínate que se usaban a la izquierda Este pavo va inmensado Es que venimos monos Macaqueo Ulti apolo Aquí no pasa que el no Falta la derecha Ahora es que yo creo que el protagonista Ese está aquí Que es malo Que es malo Que es malo Como coño era lo de enemi Ah WFB no No se que está jugando Salta hijo de puta Saltale Ay no 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 Madre mía Julio lo que acabo de ver Bro Caras sonriendo con cuernos Que es malo Como no O sea Hay que darlo como O sea ¿Hurto? Joder, el tío me morí de risa, que tío, bro Se ha estado volteando, tío ¿Quién yo? Ay, perdón Igual, creo que con las 2 melee igualmente Igual Deberían juntarnos, ¿no? Pues Pyro, ¿no? Me voy a buscar algo Es sola, ¿eh? Están llegando, pero está muy lejos Ya lo he usado No sé cuánto va a quitar esto Joder, qué rápido es Joder, puto reno No, pero nada ¿Qué cojones es eso? La Ixel Pulo a muerto Pulo a pino, de una forma Voy a hacerme el binding ahora también Esa build con Nike en verdad está cooking, tío Lo malo es que es Nike, tío ¿Quién debe ser prefirido con un Glass? De verdad Nah Enhorabuena por tu vuelta, Mike Buena suerte en los masters Muchas gracias, hermano Porque no sé qué significa buena suerte en los masters Porque está ahí en vez de en el pile No sé, es que no sé qué hago aquí Me he venido a ayudar a este, tío Me voy a morir ya Lo que juegaseis Ah, bueno, pues eso No sé, esta gente es muy rara, tío ¿Para qué sigo esto, mierda? ¿Por qué confío en alguien en este juego? Ojalá no pudiese ver a mis aliados, tío Que sigo, ¿no? No veo a mis aliados, tío No sé lo que hacen No quiero pusear esta mierda No está bien ¿Quieres que... No está bien Que me tiene un Sander, tío Cuidado Me quedaron Nosotras dos atrás Y no se va Vaya puto Aegis Oye, de verdad Oye, ¿puedes saltar? ¿Dónde va a saltar este hijo de puta? Joder Joder Joder, ¿cómo va a saltar, tío, tú? Oye, me supo que se pide más auras Fíjate, no sé Algo más, tío Un divino de Sean Frost Lo que no sé es porque tiene un Prophetic Cuando se ha hecho un Tips, pero bueno Supongo que Soy inteligente para mí ¿Por qué tiene un marquero entre el Fenix? ¿Qué le pasa? ¿Está triste o qué mierda le pasa? ¿A quién? Al Fenix ¿Qué mierda es eso? Ah, en lo del... Todos están... En lo del... Y ahora estoy muerto, ¿no? Le dejo a uno ¿Qué coño me acaba de dar? No sé cosa ¿Ese? A ver, si necesito el vuelo de los titanes Lo de los que estaba amarillo en el Fenix ¿Se refiere a eso? Sí Ah Joder No tengo actives De un 2-1 me mata Ostias Por favor, tío Está matando a otro Ay Pero oye ¿Quieres ponerte en medio? No No sé Es comida Soy comida Deja que me pille, tío Soy un Uber Loco Fast Food Delivery ¿Lo has visto eso? Puta, brother Es por lo que me he entregado Loco Me he sentido No sé, tío A los que vendió Six Nine Qué hijo de puta, tío Me han entregado la puta Poli, tío ¿Qué es esto, hermano? Y pendiente de huaytaca He sido, tío Parece Mi puta Ahora, bro No sé Que no sé Oye Miren No sé 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 Y se tepea Tengo que ir yo a matar a esta mierda Oye tío Vete a mierda Tío, que coño que eres tío Oh No le puedo dar No sé tío Es rapidísimo tío, es el mejor Brother, que coño es esto Que me va a preguntar Se está en la polla tío, me va a matar No, con todo se está viendo esto o no Tío, no es lo que te estaba quitando Que es este juego brother Que acabo de ver Que me está matando un support tío ¿Qué le están haciendo a este juego de mierda tío? Que buena build lleva el show Cualquiera te mata, que buena build Es horrible 800 de culo Ah bueno, en verdad no No, no, si con el triple win y el otro No es mala Pero que cojones tío Pero siento que el Thor me está buscando Tengo ya la bomba Tengo no guay tan tío Este es free, este es free, este es free Después de que free va a ser nuestro Su sano tío ¿Listo? Ay no he visto a Apollo tío ¿Qué es esto? Que casi se mata el Sobek a nuestro Vulkan Eso, tío Me quiero curar Ok ¿Ese qué? Mucho malo, mucho malo Y esta hora, Julio Ok Muchas gracias, brother, por esos seis ¿Uno? ¿Veo? No, tío, a veces Es que no le quita nada a esto Pues yo qué sé, pues a timear con la bombita de los cojones En verdad con Nike, tío Buena bomba Bomba más perfecta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Salva! ¡Y vuelve! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Oye, ¿quieres soltarme un poco, tío? Este pavo, bro All me, tío Me siento balotelli Vale Pero que me saca de aquí, tío ¿Qué es esto, hermano? Buen game, buen game Buenísimo ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Me he hecho otra? ¿No me he hecho otra? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que te vas a echar otro o no? ¿Qué hago, bro? Uy, me son seis minutos de aquí ¿Qué es esto? ¿Tienes tiempo? Pero dímelo a darte para cambiarme de cuenta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Diavolo!